muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer la verdad que estamos enganchando una racha de entrevistas brutales y la que tenemos hoy la verdad que bastante especial para mí creo que os va a gustar mucho hoy tenemos a miguel ángel lurbeña que está ya por aquí en pantalla vamos a poner enseguida qué tal miguel cómo estás muy buenas bienvenido muy bien pues encantado de estar aquí un gustazo enorme tenerte por aquí bueno también creo que has estado chequeando un poco viendo las entrevistas verdad estuviste escuchando la que hicimos con sin azúcar lo hiciste para prepararte venías asustado tenías miedo o que no lo hice porque bueno veo habitualmente tus vídeos y bueno ese me llamaba especialmente la atención pues porque antonio se produjo a poco y bueno me quería tenía curiosidad y la verdad que empecé a verla por la noche muy tarde pensando ver dos minutos y para verlo más tarde otro día y al final me enganché y acabé a la una y pico de la mañana así que tuviste seis terrones de azúcar cayendo no por encima que te que te perseguían pues nada más me alegro que la disfrutarás por si alguien quiere ver esto en vídeo que sepa que al igual que todas las entrevistas pues las tendrá en youtube aunque mucha gente también nos escucha en spotify en ivox esto al final es todo multiplataforma ya no sé dónde lo acabaremos subiendo pero bueno echa un poco esa esa mini intro miguel la verdad que yo creo que casi todo el mundo que esté por aquí tanto en directo como en diferido te va a conocer para mí no necesita presentación desde luego pero si hay alguien que no te conozca quién es miguel ángel lurueña cuántos años llevas en toda la divulgación por qué crees que se te conoce en redes sociales o en internet pues empecé con la divulgación en el año 2011 que soy doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y bueno pues llego en ese año hubo un cambio en mi vida pasé de ser profesor en la universidad investigador en la universidad de salamanca a cambiar de lugar de residencia me vine a vivir a asturias vivo en gijón y mientras buscaba trabajo y tal pues bueno decidí empezar a escribir un blog sobre alimentación o minolas de petróleo que es por lo que se me empezó a conocer y bueno un poco para desmontar mitos sobre alimentos porque voy a hablar mucho de diferentes mitos sobre todo pues entre mis amigos también y me llamaba la atención que entre personas con alto nivel educativo después eso con carreras universitarias con puestos ya bastante altos en algunas empresas pues creyeran mitos que a mí me parecían pues como muy bárbaros no vídeo cómo puede ser esto me chocaba mucho entonces pues decidí desmontar esos mitos y un poco también pues promover el pensamiento crítico para que no se dieran esas contradicciones bueno que a mí me parecen contradicciones que por un lado tengas un nivel de formación muy alto pero por otro lado te creas cosas como muy muy bestias y bueno porque en principio debería ir asociado un nivel educativo alto con un alto nivel crítico también con un pero bueno en realidad no es así porque el sistema educativo falla un poco en eso y bueno pues vamos que me enrollo mucho pues la cosa es que empecé con el blog y aquí estamos y una cosa lleva a la otra al final pues mira eso te enrolla mucho pero aquí estamos en familia porque yo soy soy igual que tú y bueno la verdad que te he hecho una presentación muy normal tú has dicho y bueno para el que no conozca a miguel que creo que será extraño él por lo ve que es un tío muy humilde que habla con mucha tranquilidad y demás pero año 2011 o sea yo no había empezado ni siquiera la carrera de ciencia y teología de los alimentos no había nacido te imaginas que iban a decir eso uy casi eh no pero año 2011 o sea miguel realmente fue de los pioneros o bueno el pionero en ciencia y teología de los alimentos el primer blog el más conocido en el sector que hablaba de cosas que no eran sólo nutrición de hecho yo recuerdo la creo que ha sido la única vez que nos hemos visto en persona cuando tuvimos el tema de las ponencias en usted me quedó pillado fue en granada no sé que tengo aquí el cartel y tengo que tengo que tirar del recurso de la chuleta que bueno te lo conté que al final en la carrera se hablaba mucho de ti nos hablaban de ti tú eras un blog bueno el más conocido y yo creo que al final un poco el culpable de que muchos estemos dedicándonos a esto y yo te lo digo de verdad con con todo el nerviosismo muchas veces aunque ya con el tiempo se pierde pero de admiración y que bueno también me he propuesto intentar no hacerte mucho la pelota pero no no prometo nada pero bueno tú lo sabes y en ese sentido ha sido un absoluto referente lo sigues siendo pero tienes que llevas pues 10 años con esto o sea mucho tiempo con el blog muchas visitas mucha repercusión cómo gestionas eso eres consciente realmente de todo el tiempo y todas las cosas que has podido lograr o no lo piensas en el diario porque si no dirías esto es una locura pues bueno lo primero es que había un blog también muy muy bueno que se llama la margarita se agita sobre ciencia tecnología de los alimentos que que también bueno pues escribíamos un poco a la par yo creo que él es anterior al mío que es de un profesor de la universidad de extremadura el org es que ahora no recuerdo muy bien su nombre perdón no lo conozco yo te lo puedes creer no me suena puede ser que no tenga mucha continuidad lo que pasa es que bueno el blog claro quedó un poco en parón este la margarita sagita quedó un poco en parón antes tenía una continuidad hace muchos años ya y bueno pues es que era una época donde había muchos blogs donde era la época un poco dorada de los blogs una vez que pasó ya la etapa de hace más años todavía los blogs eran en plan egocéntrico para voy a escribir un blog para poner mis poesías y mis fotos de viajes pues cambió un poco a eso a hacerlos de cara al exterior para hacer divulgación y tal y bueno pues yo empecé poco a poco es verdad que no había mucho sobre el tema sobre ciencia y tecnología de los alimentos en español y poco a poco pues fue teniendo repercusión y bueno pues llegó un momento que sí que empezó a asombrarme porque empezó a salir en la prensa empezó a salir porque claro en esta época lo que salía en la prensa eran pues los los profesionales bueno pues los que salían tradicionalmente médicos hablando de alimentos o bueno pues profesionales de este tipo no profesionales especializados en los alimentos ni dietistas nutricionistas y mucho menos tecnólogos de alimentos entonces bueno pues fue difícil empezar a salir en los medios vamos no porque yo lo intentara sino porque no se fijaban en las personas como como yo ahora ahora sí ahora se mira hacia la divulgación ahí está mucho más profesionalizada la divulgación pero bueno fue un camino largo al que contribuyó pues por mucha gente y bueno pues poco a poco si el blog fue teniendo muchísima repercusión en el número de visitas lo que pasa es que pues yo estoy en mi casa escribiendo un blog y al final pues bueno pues tengas 3 millones de visitas o 800 millones pues al final te importa poco o sea quiero decir que no lo notas mucho porque al final estás en tu casa y no es como si yo que sé como si salieras en la tele que te conoce la gente te conoce la cara y vas por la calle y te paran vamos de hecho ni exagerando porque la repercusión no fue esa ni mucho menos pero bueno en el sector si al sector soy conocido pero bueno más allá de eso pues hombre comparando con personas como ibai por ejemplo o como el rubius pues vamos ni a la suela de los zapatos porque estamos hablando de millones de seguidores yo tengo pues en twitter creo que llega a casi a 60 mil personas que son muchas pero claro si lo ponemos en contexto para un público potencial de miles de millones de personas en todo el mundo pues al final es prácticamente nada entonces bueno depende de hay que relativizar y hombre yo desde luego estoy muy contento con con poder trabajar de esto que es una cosa que me encanta no es totalmente lo que decía del tema de la fama de relativizarla porque al final cuando comparamos incluso pues a gente muy top de divulgación es que al final las cifras son muy diferentes pero bueno dentro del nicho yo creo que hay que valorar las cosas que se han conseguido y sobre todo tú porque claro al ser pues en ese sentido veterano cómo ha vivido tú ese boom ese crecimiento que hemos tenido en divulgación sobre todo en redes sociales porque claro tú has visto todo el ciclo desde la fase de blogs que tú empezaste pasar por twitter luego para instagram ahora que parece que bueno también ha estado el tema youtube quizá no tanto dependiendo del gremio cómo ha visto tú ese boom porque al final ha sido un cambio sorprendente en estos años decías antes el tema de la fama y al final eso también pasa ahora incluso aunque grabes los stories o con el medio audiovisual que está mucho más expuesto también pierdes como esa noción no de estoy llegando a tanta gente tú esa parte que ha pasado por eso por toda la fase como las como la has vivido en tu trayectoria bueno yo la verdad es que he visto un cambio abismal de lo que fue el comienzo a lo que es ahora al comienzo pues mira yo empecé escribiendo bajo pseudónimo para poder tener libertad para trabajar con empresas sin tener que sin tener conflictos para poder hablar de lo que yo quisiera sin tener que pensar pues esta empresa luego no me va a llamar para trabajar que era lo que tenía al principio y luego poco a poco pues bueno luego ya me di a conocer escribía con nombre real pero el tono de los mensajes sobre todo las redes sociales pues era muy impersonal era una comunicación muy fría eran pues mensajes de escrito este artículo o ha pasado esto y ahora pues gracias a muchas personas que han dinamizado la comunicación pues la comunicación es totalmente diferente ahora es mucho más cercana ahora pues la gente quiere saber buenos los periodistas siempre quisieron saber quién estaba detrás no les gusta escribir hablar con alguien que escribe bajo un pseudónimo quieren saber qué persona está detrás pero también el público quiere saber qué persona está detrás y quieren saber pues de todo y de hecho bueno pues lo vemos en instagram que hay personas que bueno que muestran su vida casi completa pues su vida con su familia su vida con y bueno pues al final es un poco una mezcla porque no es pues como digamos una una un perfil de una empresa sino que bueno de hecho incluso las empresas están haciendo ese tipo de comunicación como más personal más desenfadada y bueno pues yo estoy mucho más cómodo así ahora que antes hablando pues como realmente soy sin sin esa frialdad bueno también porque me siento mucho más cómodo ahora que antes pues antes era un poco más de reparo mostrar mi bueno mostrarme públicamente mi nombre mi cara y ahora bueno pues ya me siento cómodo y bueno utilizo el humor y vamos pues eso me muestro tal como soy no necesito ni ni fingir ni ni cortarme para decir según qué cosas y lo mismo para hacer críticas de empresas o lo que sea si eso que está como mucho más normalizado de hecho es curioso no el tema de como antes en internet costaba mucho más pues eso ya ni te digo enseñar la cara o ponerte una foto de perfil el tema de los pseudónimos era papirus puede ser algo así de acuerdo visto que como fal lo tengo en mente de pero no de leerlo porque claro yo por aquella época no te leía pero sí de alguna captura de alguna cosa que tú has compartido después o algo así me suena haberlo leído porque claro yo cuando te conocía ya sí que era como gominola de petróleo de eso yo te conocí creo que fue en 2016 en último año de carrera probablemente o sea que ya tiempo después y es que me parece muy curioso pues charlar contigo de estas cuestiones porque al final es que ha cambiado ha cambiado todo tanto en estos años también no el tema de los medios de comunicación con los que tú colaboras mucho que yo en parte pues también hago hay algunas cositas la percepción de cómo a los tecnólogos como nosotros y en general los profesionales de la alimentación se ha tenido un poco esa esa mejor valoración no esa especialización esa valoración de ciertas profesiones que no son las tradicionales en sanidad o que popularmente no se conocen tanto tú esa parte también como la ha vivido porque también recuerdo primeras apariciones de compañeros así del gremio pues te vas a ver vivir no por ejemplo tú también quizá te has promulgado más en la radio verdad que creo que sigues haciendo cosas en radio ahí como has visto esa parte crees por ejemplo que este boom que está teniendo ahora la parte de televisión fue igual con la radio o han habido varias fases o eso tú como lo has lo han manejado en el sector de la evolución pues es verdad que bueno fue poco a poco se fueron se fue dando voz a primero a bueno eso a los dietistas nutricionistas y a los tecnólogos de alimentos eran profesiones poco reconocidas públicamente poco conocidas y bueno pues cada vez se da más voz y es algo que se agradece mucho porque bueno pues son los profesionales que están especializados en el campo de la alimentación y los que están cualificados verdaderamente para hablar de ellos bueno también otros como veterinarios farmacéuticos pero bueno estas son las profesiones más especializadas en alimentos antes no se conocían tanto yo creo y bueno pues ahora pues como dices aparecen pues en medios de comunicación vemos que se ha hecho un poco pop la nutrición digamos pues con personas como carlos ríos con aitor sánchez bueno pues con personas que tienen muchísimos seguidores y bueno pues que la gente sigue en el día a día ya no sólo para saber de alimentación sino también porque le interesa como curiosidad y bueno pues está bien porque a mí personalmente es una de las cosas que más me gusta pues las curiosidades asociadas a los alimentos no sólo el esto es saludable o esto no lo es sino el que que sepamos pues cómo son los alimentos totalmente aparte lo que es tanto ya dejando un poco la parte de redes como de como de medios y demás es que yo tengo aquí miguel una sección que se llama un poco de todo que yo a veces pongo pues aquí un poco de todo no cosas has mencionado antes al rubius iba a meterlo así con calzador pero no me cabía porque esto es tanto entrevista como un poco charla yo aquí hablar un poco de las cosas que me apetece alguien entre tú y yo te lo cuento no entonces una vez cuando estuvimos comiendo en la charleta de granada a mí se me quedó una cosa grabadísima que me hace mucha gracia y a ver también me gusta que es que me dijiste que yo en mis vídeos te recordaba al rubius o sea creo que es el mayor piro a no tú no te acuerdas claro pero eso mismo ha dejado marcado porque claro digo a lo mejor me lo dijo en plan de cachondeo que igualmente ole tú pero me dijiste eso y tú todo sensita porque la forma de expresarte así gracioso tal no sé qué y yo pensé por un lado yo bueno a lo mejor miguel no ha visto muchos vídeos del rubius o a lo mejor sí pero yo para mí fue el mejor piropo que me ha dicho nunca porque fue en plan digo ostras me quedé súper loco aparte yo pues en aquella época no sé si a ti te pasará pero yo por ejemplo cuando hablo contigo también con aitor sánchez que para mí soy mis dos máximos referentes porque yo siempre lo cuento aparte de divulgador soy fan de la divulgación entonces cuando hay esas interacciones esos contactos gente que admira mucho no tiene también ese miedo de joder se me va a caer el mito son personas normales que tiran como yo que tal que cual no sé si eso te habrá pasado alguna vez ahí me pasó un poquito pero bueno yo prefiero que esa magia siempre está bien mantenerla y ojalá que no se vaya nunca no esa ese nervio por ejemplo hablando contigo que aún así sigue ahí no y eso me hizo me hizo mucha gracia y enlazando con eso tú dijiste también que te vas a abrir un canal de youtube hace no sé fue un año un par de años ahí la cosa no sé cómo está porque sí que subiste el otro día un bueno el otro día esto la gente lo va a escuchar cuando sea no pero un una especie de intro de promoción del libro que ahora a continuación sí que hablaremos y demás pero eso estoy un poco en barbecho qué pasa con el tema youtube porque aquí tus fans queremos ya que te promulgues ahí que hagas tus vídeos tus movidas que juegues al minecraft también a lo mejor no bueno eso no pero que hagas hay cositas en youtube qué pasó ahí que se enfrió la cosa o qué bueno pues lo primero muchas gracias da gusto recibir esos piropos y esos halagos al final me voy a creer aquí hombre totalmente que a ver lo primero no me acuerdo de haberte dicho eso pero si te lo dije es porque lo pensaba claro realmente y es porque pues lo que te quería decir con eso seguramente es que pues tus vídeos son muy entretenidos igual que los del rubius que pues que es un tío que engancha que me dice gente que no conoce a rubius pero ese chaval mi suegra por ejemplo he visto a un chaval en la tele que tiene 12 millones de seguidores no sé cuántos y que gana un pastón pero ese chaval que hace digo pues es que da igual lo que haga o sea da igual hable de lo que hable entretiene y entretiene pues su forma de hablar su forma de y bueno pues eso yo creo que te pasa a ti también pues que me pasa a mí contigo por lo menos pues que entretienes que me gusta como como hacer los vídeos y bueno pues eso es algo una virtud que no todo el mundo tiene yo por ejemplo pues para eso no tengo esa chispa creo yo no sé y bueno lo de los vídeos de youtube pues por falta de tiempo me hice una cuenta esto se lo dije el otro día a jose queñi en el entrevista que me hizo también aquí en twitch el podcast si la gente quiere escuchar un poco de verdad porque se abandone esta transmisión y vaya como siempre decimos a el alimentólogo que de hecho pues esa entrevista que tuviste ahí también puede ampliar un poco más la gente sobre ti y también estuvo muy chulo pues mira yo llego tarde a todas las a todas las movidas de todas las modas entonces que llega a twitch bueno pues yo me abro una cuenta de twitch pero igual empieza a triunfar y hasta dentro de diez años o cinco cuando ya esté en decadencia pues entonces es cuando yo aparezco en twitter bueno entonces estoy esperando a que explote youtube para hacer vídeos en youtube está si ya como cuesta abajo ya bastante bastante tiempo no pues mira me hice una cuenta de youtube cuando empecé con el blog para hacer vídeos y bueno hice vídeos hice vídeos lo que pasa que por aquel entonces eran vídeos diferentes eran vídeos donde sacabas una imagen ponías una musiquilla de fondo y ya está y eso te servía para ilustrar un artículo no eran vídeos como ahora que dices pues mira te pones ahí a hablar como si fuera un programa normal de lo que es la televisión o cosas así y bueno pues ahora recibo comentarios a esos vídeos que están todavía en youtube de vaya mierda de vídeo pero si no explicas nada claro si es que esto es parte de un artículo esto es un un recurso para para complementar un artículo no es un vídeo tal cual como entendemos ahora y bueno pues mi intención es hacer vídeos en youtube porque me gusta me gusta el pues eso el cacharrear hacer experimentos el hablar de cosas pero bueno pues por falta de tiempo no lo he hecho todavía espero poder hacerlo en breve a ver si no se hunda la definitivamente no no hundirse no creo ojalá ojalá que sí lo que pasa que pues a mí misma pasa también siempre eso de querer hacer vídeos como los que hice en una época muy estilo youtuber que ahí se nota pues que a mí ese tipo de entretenimiento me gusta pero muy complicado al final si lo has intentado lo has visto el tema de edición ya depende todo lo que te quieras complicar la vida pero es muy chungo y ahora por ejemplo lo que hago es subir los fragmentos de twitch que así es como un poco más cómodo es como contenido que también ahora lo que hace mucha gente no pasar ese contenido de ahí pero bueno al final son también modas y formas de entender la comunicación y bueno yo creo que youtube va a estar ahí siempre con las puertas abiertas para ti ya sea de una forma u otra y seguro que le puedes sacar provecho tengo por aquí otra cosa a miguel que no sé cuándo la voy a poder meter con calzador así que pues la voy a meter ya el otro el otro día me hizo mucha gracia porque no sé a raíz de qué fue porque ya claro en twitter ya te sigo de hace tanto tiempo y en cada mención cruzada siempre aparece si ya es como bueno me meto a twitter y es como que estás tú siempre igual que otros compañeros no pero estaba directa enfurecida virginia que te dice me hizo mucha gracia porque te llamó el gominolio no sé si te acuerdas gracias porque yo lo que te quería decir es que mi madre siempre se refiere a ti con mucho cariño como el gominolo sin la ley me llama así juan revenga también así no lo sabía el gominolo y me hace mucha gracia decirte porque sé que va a escuchar el podcast que mi madre también sigue mucho la devolución y entonces como gominolio gominolo hay que establecer yo creo que un término intermedio uno oficial que tú digas oye este es el que quiero y que sea uno de los dos porque si no no puede ser nada gominolio suena como muy a no sé yo creo que el de mi madre mola más la verdad sí 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 bueno un saludo a tu madre sí gominolo está bien está bien además mira pues eso juan revenga me lo llama desde hace años con cariño y yo encantado y aquí en asturias pues los amigos me llaman bueno algunos gominolú y me da gominolú ese es como muy de fantasía muy del señor de los anillos no que así gomi gomi gollum eso ya es más complicado gominolú suena suena ese tiene prestigio no pues miguel hablando de prestigio porque tú el prestigio ha visto que bien hilo es una cosa que tiene desde hace muchos años aquí me venía arriba en un alarde de creatividad sin límites tú tienes mucho prestigio durante muchos años y bueno aquí estoy enfocando en pantalla tu libro que no tienen con la comida ha tardado muchísimo tiempo en sacar libro de hecho pues tanto otros compañeros más que ya menos tiempo han sacado sus libros de hecho por varios de ellos y todos estamos como joder a ver cuando miguel saca ya el suyo tal no sé que esto no puede ser hay aquí está pasando algo algún misterio extraño ha tardado 10 años no han llegado a ser 11 10 porque siempre es bueno desde que escribí desde que empecé a escribir lo correcto 10 años pero bueno a ver ponerte a escribir un blog y de repente sacar un libro pues tampoco es muy hombre claro pero que sea a los cinco o seis años dice bueno pues este hombre que un par de libros toca vaya que tuviera no pero has esperado y bueno cuéntanos por qué ha sido el motivo de esa espera que también lo contacté con jose en el ambientólogo pero para que la gente de aquí lo sepa y bueno también si quieres aprovechar hacer un resumen ahora te contaré yo mis impresiones del libro si te parece guay y que hagas ahí un poco de promoción ya que esto no es la resistencia que viste que el otro día te echaste una foto en la puerta del teatro no sé si arlequín cuenta un poco la gente no que se puede encontrar en ese libro y por qué crees que deberían comprarlo o leerlo pues mira esperé tanto para escribir el libro por lo que te digo porque yo ya llego cuando ya está todo claro no porque bueno hace cinco o seis años cuando mulet sacó su primer libro por ejemplo comer sin miedo un libro también muy muy recomendable pues pues ya me lo estaba planteando yo también escribir un libro y de hecho empecé a hacer recopilación de cosas que quería publicar de bueno sobre mitos alimentarios y cosas de estas y al final no lo hice bueno pues porque lo primero no tenía ofertas firmes de editoriales grandes y tampoco tenía ni una idea fija de decir bueno voy a escribir voy a sentarme a escribir un libro sino que era más bien pues bueno tener ganas de hacerlo y con el tiempo bueno y también pues llegó la paternidad y se acabó un poco mi tiempo para para hacer según qué cosas claro y entonces se juntó todo un poco ahora qué pasó pues que recibí ofertas que claro una cosa es escribir un libro y luego enviárselo a las editoriales que eso es más complicado y otra cosa es recibir tú las ofertas de las editoriales que es lo que ocurrió ahora recibí varias ofertas de diferentes editoriales con lo cual pues es mucho más fácil y bueno ofertas que me gustaron y ya pues si te puedes sentar con una idea concreta decir bueno pues ahora sí ya tengo el tiempo que mis hijas ya son más mayores las ganas las seguía teniendo la idea también la tenía mucho más madura y las ideas más claras y bueno pues ya me senté a escribirlo y con muchas ganas y muy contento y que podemos encontrar en este libro pues lo que intenté hacer fue una una guía práctica una guía completa para para saber cómo comer o sea no es un libro de nutrición de hecho yo creo que hay ya muchos libros y afortunadamente ya por fin algunos muy decentes sobre nutrición que hasta hace poco no lo sabía y pero bueno he intentado hacer un capítulo sobre generalidades de nutrición para que tengamos las cosas claras y luego el resto del libro es pues cómo hacer la compra y cómo elegir los alimentos cómo interpretar las etiquetas cómo evitar los engaños publicitarios y todo ello salpicado con algunas píldoras de curiosidades sobre ciencia y tecnología de los alimentos para hacer la lectura un poco más más amena más divertida bueno divertida más amena no hombre divertida es ahí ya te hago yo el hincapié porque te decía que no sé si lo he contado antes de la grabación no pero bueno me faltaba y por terminar una pequeña parte entonces tengo el libro fresco y joder me gusta mucho el libro porque al final es una extensión de tu blog cien por cien me atrevería a decir que todavía en un lenguaje un poquito más sencillo y se nota que te has hecho un poco el esfuerzo de algunas cosas que son complejas y que para los que sabemos del tema pues es que se no digamos que se nota no que lo has simplificado para que cualquier tipo de lector pueda entenderlo y eso yo creo que está guay y a mucha gente le va a gustar y es eso es una extensión de tu blog porque al final tú también te has caracterizado mucho por hacer esos artículos súper largos que cuando estábamos todos estudiando decíamos otra vez que los apuntes tengo una duda de algo de la leche de no sé qué de tal y te encontrabas en tu blog un artículo que resolvía prácticamente todo y más y dudas que de saber o sea que no saben ni que existían de eso y creo que el libro es una extensión muy buena para el que seguramente el lector que no te conozca de internet y que vaya a llegar a tipo a través de la editorial o de otras formas se va a encontrar con contenido muy interesante y es eso lo que tú dices un repaso muy amplio a muchos conceptos y también tiene una cosa que me resultó curioso que ahora esto es un podcast comentando la entrevista de otro podcast que bueno no pasa nada porque al final como el que manda soy yo pues si luego no me gusta en edición me da igual no pasa nada pero que otra vez volviendo al podcast de con jose en el alimentólogo él me hizo mucha gracia porque se quedó súper pillado porque te pregunto oye a ver cuando estudias no la carrera de nutrición tal y tú pues es que la nutrición y yo tampoco me mata mucho no eso me hizo mucha gracia pero al final le chafé un poco al pobre le chafaste yo tengo que decirte que cuando escuché eso le escribí rápido en whatsapp dije oye yo me lo lia un poco por alguna cosa pero no sabía tampoco para mí también me sorprendió no sabía tan certero que la nutrición dijiste como bueno pues no me mata mucho no porque es una ciencia pues eso que es muy cambiante que me pone un poco nervioso decías pero al final el libro tiene mucha nutrición realmente y está muy en contada o sea que bueno tiene generalidades de nutrición sigue a ver me decía él que porque no me había lanzado a estudiar nutrición todavía yo le decía que bueno es que la nutrición no me llama mucho la verdad me llama pues si me gusta la fisiología me gusta pues las cosas que pasan por nuestro organismo pero lo que es la nutrición la dietética en plan pues eso bueno es que no sé qué ejemplo ponerte porque seguro que voy a meter la pata pero vamos lo que es el tratamiento con pacientes y todas estas cosas pues es que no me llama mucho la atención vamos lo respeto profundamente pero pero es que yo me gusta más la otra rama de la alimentación que es pues eso a la ciencia la tecnología de los alimentos los alimentos en sí no él funciona no lo que hacen en nuestro organismo sino el alimento y la ciencia cómo se transforman cómo se conservan y todas estas cosas claro más enfocado en curiosidades no técnicas tecnológicas en esas píldoras de conocimiento también que al final es que cuando cuando hablamos de nutrición pues mucha gente obvia eso que al final los nutricionalistas tienen esa parte de consulta y que mucho trato humano y que a mí también me pasa yo también a lo mejor no sé me planteo en un futuro estudiar o el técnico o el dietista nutricionista la carrera no de nutrición humana y dietética pero no me veo tampoco en una consulta al final el trato humano es como algo también que puede cuando hablas de nutrición centrarse sólo en eso pero hay mucho más allá no mucho tema de composición nutricional bromatología y todas estas cuestiones que a lo que somos hay un poco más friki que venimos de la parte tecnóloga yo creo que nos molan más no y eso eso es curioso pues el libro la verdad que 10 de 10 una pasada desde aquí recomendamos muchas gracias recomendamos a todo el mundo que bueno que lo lea yo ya lo tengo en mi colección particular que la verdad tener este libro junto al de beatriz robles y al de gema del caño para mí es pues ya lo dije en su día en un tridente espectacular la verdad que lo raro haya ha sido que tú has sido el último de los tres en sacarlo que eso ha sido un poco lo extraño por el tema de de ser el el papá de todos con todo el cariño y el que el que ha puesto ahí pues esa semilla de divulgación todos estos años pero bueno al final ha sido el último y con gran resultado la verdad que el libro muy muy recomendable y yo por aquí pues ya tengo cositas preparadas voy saltando aquí venga a echar un pitazo a ver ahora que les pregunto a ver no sé que no sé cuántas tengo tengo un realmente no tenía mucho preparado porque me gusta improvisar y bueno ya estás viendo que no va a ser la entrevista de tu vida ni mucho menos sino cosas de preguntas de de un fan directamente sin bueno el que quieras conocer más de ti si no te conoce seguro que lo puede hacer en otros sitios pero tengo por aquí un quiz una una sección así como para ir un poco no terminando pero bueno si luego hay por alguna pregunta por aquí alguna cosa que surge en el chat la contestamos pero un quiz de estos de vida o muerte no de qué prefieres una cosa o la otra que esto fue novedad no sé si lo escuchaste con el podcast de antonio totalmente que se me fue la pinza bastante y yo tengo aquí pues algunas cosas que se me ocurre la verdad que creo que media hora antes de empezar o sea que tampoco podemos esperar mucho de ellos pero tengo aquí uno esto es sólo puedes elegir uno o sea si tu vida se acabara o bueno o dependiera de esta decisión que harías no la primera atención comerte un pincho de tortilla poco hecha en un bar o usar una tabla de madera para cortar un filete de pollo que prefiere la tabla de madera ojo claro porque al final eso lo manipulas tú pero lo del bar no sabe que lo manipula es verdad no haya caído cuánto tiempo lleve la tortilla tiene razón tiene razón vale esa ha sido la fricada del día ahora tenemos algo más mundano que eres más de queso o de chocolate de que eso sin duda no soy goloso así que me gustan los postres de pues los típicos de panadería pues eso las mantecadas las margalenas todas estas cosas que son igual un poco menos dulces que los chocolates y las galletas pero vamos que tampoco me va la vida en ello prefiero el salado con mucho y si hay que elegir dulce prefiero la fruta ole bien bien entonces estamos ahí estamos alineados siguiente dicotomía son cosas que la estoy leyendo ahora me da hasta vergüenza preguntarte las de los tontas que son pero gominolas o petróleo no entiendo muy bien la pregunta yo tampoco si te sirve dado bueno gominolas o petróleo no sé si quizá podemos aprovechar eso para que cuentes ahora que se me viene a la cabeza el tema del mito no de dónde viene el nombre de tu blog gominolas de petróleo porque es de un bulo bastante antiguo no cuéntalo un poco dónde surge eso sí pues mira tan antiguo que ya hay mucha gente que no lo que no lo conoce pues es un mito que era muy famoso en los años 80 y que estaba un poco parejo a otros como el de no te tragas el chicle que se te pega las tripas o bébete el zumo que se le van las vitaminas y éste decía que las gominolas están hechas con petróleo y no sé muy bien de dónde salió este mito pero vamos que ni petróleo ni nada de hecho esta noche bueno esto está va a salir en el podcast más tarde pero bueno hoy que estamos grabando esto sale se va de caño hablando de esto en radio nacional de cómo se hacen las gominolas y bueno se hacen con gelatina que se extrae a partir de la piel de animales igual que como cuando hacemos un cocido por ejemplo que queda el casi dejamos enfriar el caldo pues queda gelatinoso porque ese caldo tiene gelatina extraída de los huesos y de la y de la carne de los animales de la carne como se echaba y con que me quedo pues con gominolas que me gusta más el nombre pero vamos no por otra cosa la verdad que entre elegir una gominolas o el petróleo pues la verdad que la decisión es es el más útil el petróleo pero vamos claro la verdad que sí una así un poquito no tan tonta radio o televisión para divulgar que te mola más o donde te sientes más cómodo hombre yo me siento más cómodo en la radio porque tengo mucha más experiencia en la radio pero vamos que para verlo me gusta más la tele o sea para consumirlo me gusta más la tele porque siempre me han gustado los los programas que había de ciencia pues desde que era pequeño pues que enseñaban pues eso a cacharrear cosas curiosas me gusta mucho antonio martínez ron por ejemplo cuando salía en órbita laica haciendo experimentos pues ese tipo de divulgación es la que me empezó a con la que me empezó a picar el gusanillo por la ciencia con ese tipo de curiosidades que salían en la tele que decías jolín esto está muy bien no ya tipo el hormiguero que eso ya no me gusta eso ya es como como circo porque dices bueno si esto cuando lo mezclas explota pero si no me explicas porque eso no es divulgación eso es espectáculo entonces la divulgación vale el experimento mola pero explique por qué ha pasado esto porque si no y bueno eso en el hormiguero a veces no se cuenta o no se cuenta también como debiera contarse creo yo bueno que tampoco sigo mucho vamos ni mucho ni poco no sigo el hormiguero así que no la verdad que hace muchos años que tampoco lo veo pero es verdad que se explica poquito quizá no la parte más técnica más científica pues mira en ese sentido se me ha ocurrido una pregunta que creo que al principio del libro del libro lo comentabas no los programas que en tu infancia o tu adolescencia te llamaron un poco el camino de la divulgación o de la ciencia y demás habla mucho de bueno no sé si la divulgación es que claro te hablar de programas que yo no he visto la bola de cristal y todo esto yo que no lo he visto entonces puedes mencionar o como como tú quieras no alguno de esos programas que te marcaron mucho desde pequeño que recuerdas que te incitarán esa pasión por la ciencia para los que somos de otra generación que no hayamos visto que qué tipo de programas o qué cosas se veían que dijera ostras yo es que quiero ser científico o me desperta algún tipo de gusanillo curioso o algo así sí pues bueno la bola de cristal no se hablaba de ciencia se hablaba más bien de filosofía bueno filosofía aplicada para niños bueno para niños y para adolescentes eran cosas que te hacían pensar no eran de ciencia y bueno pues te hacían pensar en cosas en cosas pues eso filosóficas que decía joli pero bueno había muchos programas relacionados relacionados con la ciencia o con materias parecidas pues el hombre y la tierra de félix rodríguez de la fuente que esto ya suena como de hace ocho siglos de los años 80 pero eso creo que si se conoce más o menos aunque sea de oídas la gente lo lo tendría identificado claro hombre pues en el libro escribo algunos ahora mismo no recuerdo muy bien de memoria pero una había había programas que enseñaban un poco pues bueno en la vida es así por ejemplo de dibujos animados de cómo funciona el cuerpo humano había otros de la misma saga de dibujos que hablaban de pues de inventores o de cosas así no sé había otros programas que hacían experimentos y que hacían cosas no recuerdo ni los nombres siquiera pero bueno pues eso empezaban a llamar la atención sobre cosas curiosas que pasaban a tu alrededor y que decías jolín pues mira esto no me lo había planteado nunca y mira qué curioso es y lo puedo hacer incluso en la cocina de mi casa si al final ese tipo de contenidos o de experimentos también imagino que te te marcarían mucho para esos primeros vídeos de youtube que comentabas donde tú hacías un poco esa esos experimentos caseros no de tinciones y de ahora mismo no recuerdo ninguno en concreto pero bueno que al final eran vídeos que se te ven así con las manos no haciendo ahí tus tus cosillas y demás y muy tema pues experimentos caseros no también para para niños cositas así sencillas que yo creo que muchas cuestiones de alimentación sobre todo más de laboratorio así más más técnicas quizás se pueden explicar no con esas pequeñas tonterías como por ejemplo lo de que si el huevo flota la frescura del huevo todo esto no y eso yo creo que bueno no sé en esa época porque no lo he visto si si se hacía ese tipo de divulgación pero quizá la verdad que tampoco veo mucho la tele pero no sé si el tipo de divulgación que ahora se hace va tanto en ese sentido o no tú tú ves la tele o eres como yo y no la ves porque no tengo ni los canales sintonizados la verdad pues yo por no tener no tengo ni tele o sea que bueno te lo digo todo entonces vamos a saco y a mí ahora ya como como fan se me ocurre preguntar y que de miguel ángel lurueña en la tele en internet lo que te gusta ver qué serie te mola tienes alguna serie favorita por la noche que ven netflix ves hbo claro que sí sí me gusta mucho el cine me gustan mucho las series de hecho soy súper fan del cine y de las series pues así de memoria no sabría decirte pues me gustan mucho las distopías me gusta pues el cuento de la criada por ejemplo me gusta de boys por ejemplo de superhéroes me gusta mucho pues no sé a ver que cuéntame que estuve viendo ayer una película que estuviendo estuviendo fargo la segunda temporada de fargo por ejemplo que me gustó mucho la peli me gustó mucho la primera temporada no sé si la conoces no no la conozco es una peli de los hermanos cohen que es así como de bueno de crímenes así un poco de crímenes de andar por casa es bastante turbia un poco sordida pero bueno me gusta es así es así chunguilla no pues yo estuve viendo ayer una película en netflix que era los cazadores de sueños o algo así porque a mí también me molan así las pelis un poco locas de distopía de armado no sé entre que no den mucho miedo a mí sí me gusta un poco el terror y tal pero que sean así un poco de alienígenas de no sé qué de movidas chungas ahora que estamos en una época en el planeta pues tranquila digo yo voy a buscar algo que me incentive no pues una movida de película que mezclaba gente que leía la mente con parásitos alienígenas salía por ahí morgan freeman que dice hombre esta peli tiene que estar bien el cazador del sueño sí o cazadores de una novela de stephen king correcto pues vi una hora de película yo pido perdón desde aquí a stephen king pero no pude continuar viéndola me pareció no pude seguir viéndola yo la vi hace mucho y yo lo que me pasa es que luego no me acuerdo de lo que veo pero lo que tengo en la memoria es que es muy mala y las pelis que le hacen pues muchas de ellas son muy malas pero es que siendo de stephen king aparte el elenco de actores que salían pero no recuerdo los nombres aparte de morgan freeman eran todos bastante conocidos y es en plan que estoy viendo a ver si luego va a pegar un giro un giro esto increíble pero después de una hora de verdad que fui incapaz y dije bueno voy a leer un poco el libro de miguel ángel voy a terminarlo porque va a merecer más la pena que lo que estoy viendo y ese tipo de películas de terror por ejemplo te molan tema de miedo y lo que pasa que bueno ha ido abandonando un poco el terror cuando me hice padre pues me hice un poco más blando y afectan más las cosas pero bueno sí que me gusta pues ya digo mira el cuento de la criada es una serie súper dura y me gusta mucho pues el último que he visto es 30 monedas de alex de la iglesia está la de cuento de la criada estoy viendo fargo no recuerdo bueno es que tampoco tengo mucho tiempo veo los sábados y poco más es que no 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 tengo mucho tiempo para ver en ratos concretos no pues mira voy a aprovechar para introducir una pregunta que nos hacen aquí en directo en tweets que creo que lo hemos dejado antes caer pero bueno para los que estén escuchando esto en spotify ivox apple web podcast en youtube como casi todas las últimas entrevistas pues las estamos aquí haciendo en directo en tweets por si os queréis pasar ahora no porque si pasáis ahora pues no vamos a estar salvo que cojamos ahora la máquina del tiempo la verdad que no vamos a estar pero bueno para futuros contenidos os podéis pasar por aquí nos preguntan en el chat food and save también nuestro compañero tecnólogo divulgador dice documentales sobre alimentos recomendáis alguno como llevas tú el tema documentales porque yo tengo un problema y es que siempre me dicen oye tal y no no me gusta ver ninguno porque es que lo poco que he visto me entra angustia o sea literal pues yo lo llevo fatal pero no sólo sobre alimentos sino los documentales en general es que hombre hay algunos que son muy buenos pero lo que abunda es si tienes que tragarte a lo mejor 80 por ciento de cosas que esto no hay por dónde cogerlo para rascar un poco de provecho no si es que se ha pervertido un poco lo que es el concepto documental que goza de mucha credibilidad de mucho prestigio y bueno pues hay muchas personas que hacen documentales bueno y se conciben con ese con esa veracidad con ese rigor por parte del público pero cuando entiendes un poco del tema que están hablando dicen madre mía madre mía o sea son como muy tendenciosos muy sensacionalistas se saca solo la parte que se quiere sacar bueno pues eso ya lo he dicho tendenciosos y bueno pues muchas veces los matices se obvian y bueno pues hay mucho que entonces pues directamente no los veo empecé he visto muchos pero pero ya llegó un momento que dije mira hasta aquí ya no veo más porque me pongo de mal humor no a mí me pasa igual de hecho creo que ha salido ahora hace poquito uno en netflix también sobre el tema de la pesca porque al final ahora al final va un poco con el tema de las tendencias no de bienestar animal tema medioambiental creo que casi todos en alimentación por lo menos grandes documentales así tema netflix y todo esto van en esa rama no y a mí especialmente me interesan porque son temas que me llaman la atención pero es que lo poquito que se ve de ellos no sé que a lo mejor este último está súper bien pero se ve eso mucha mucho mucha poca o sea poca rigurosidad y poco contenido científico no podríamos decir y muchas opiniones y no sé sesgos importantes que al final a mí por lo menos hacen que no disfrute de ese contenido pero me da rabia me da lástima porque luego mucha gente te pregunta pues gente que no sigue en redes oye ha visto este documental que te parece y es como a lo mejor sería parte de mi obligación como divulgador no estar informado de eso y tengo veces un poco ese sentido a mí me pasa lo mismo me pasa igual que me preguntan por ello digo pues mira no lo he visto a ver si tengo un rato y lo veo pero es que luego cuando tengo un rato no me apetece verlo por por eso porque lo primero porque cuando tengo un rato para ver algo pues prefiero descansar de un poco de esto y luego si es por trabajo pues bueno por trabajo entre comillas pues hombre me apetece pero es que luego me pongo de mal humor con las cosas que veo entonces digo mira pues mejor no lo veo no al final se te quitan las ganas y al final no sé también pasa a veces con la tele lo que pasa que ahora como en la tele pues muchas veces sí que se están haciendo buenos contenidos de hecho por aquí por twitch hace poco vimos uno tú no recuerdo si estaba no estaban juan re venga y beatriz uno que hicieron hace poquito de también josé manuel fue el de si en la tv si el de yo salía yo salí en la semana este domingo pasado no el anterior que se nos lo hablando de sí bueno pues ahí sí cada vez hay mejores contenidos en este sentido se llama ya profesionales pues rigurosos y bueno pues cada vez se hacen mejores programas en este sentido hace años bueno todavía quedan muchos de los del chan chan de sensacionalismo hay a tope pero bueno pues hay programas respetables por ejemplo equipo de investigación de la sexta pues cuando hace programas de alimentos pues los primeros que se hicieron eran cojeaban bastante y hace años ya que hacen cosas muy respetables que hacen programas pues muy buenos bueno muy buenos son mejorables porque todo es mejorable pero vamos que son respetables son rigurosos y no hay nada que criticar les vaya en ese sentido si luego también estaría en el punto de mira que yo yo salí y al final son ese tipo de programas que la verdad que no lo seguido siguiendo mucho después pero son pues eso que está bien no que busquen llamar esa atención no sé si también son comparables porque a lo mejor han cambiado mucho la forma de actuar pero bueno es uno de la sexta y otro de cuatro que son como competencia pero más o menos son muy parecidos y hay algunos programas como tú dices que dices joder se le puede sacar un poco de punta sobre todo al principio y yo creo que bueno al final cuando van invitando así a perfiles diferentes por lo menos de divulgadores y de gente pues formada en la materia se nota y la mejoría no y también que ellos mismos van mejorando y dentro de que pueden seguir llamando la atención y eso despertar interés en el usuario en el en el que los ve básicamente en televisión no puede no tienen por qué dejar de ser rigurosos no también decían por aquí cómo se llamaba el de chicote creo que se refiere también lo que hicieron en la sexta una saga no de estos de varios y tal no recuerdo exactamente pero eran también como destapándose eso estaba recuerdo no recuerdo a lo mejor tiene alguna pega pero que estaban guays porque tocaban temas de seguridad alimentaria me parece el tema de los catering de tema también de alguna irregularidad legal y demás creo que también ha hecho varios ha hecho una serie sobre mitos otra serie sobre verdad que la de mitos y tu editor creo que sí 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 otra sobre colectividades sobre restaurantes comedores escolares y cosas de estas no sé no recuerdo porque bueno no veo la tele pero estas cosas concretas y las veo entonces pues tampoco la sigo mucho pero bueno luego se me olvida todo soy un desastre igual yo cuando sea así algún compañero y además siempre intento verlo pero bueno está guay también es prueba no de esa evolución que decíamos de cómo los medios tanto prensa radio televisión este tipo de formatos se han evolucionado que al final si lo piensas estamos como muy acostumbrados a ver estas cosas y hace no diría ni diez años cuando tú empezaste hace cinco cuatro era muy raro no que esto pasará y yo creo que está muy guay y tanto para el sector como para el público final yo creo que es muy interesante pues miguel realmente no tengo mucho más preparado para ti si quieres te puedo preguntar si te gusta el anime o el manga pero creo que no o sea que por lo que me has dicho a que si te gusta o que si quieres que te lo pregunte a bueno que siga así a las dos cosas así de cuenta cuéntame ahí nos vamos al terreno ni pero no estoy muy puesto no no a ver me gusta pero pero no pero no lo sigo o sea no 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 tengo ni idea vamos me empecé pues por ejemplo ser los holmes de no sé si lo conoces el personaje histórico me suena pero no sé que tiene un anime o un manga de miyazaki a hostia no lo sabía si hay una serie mítica pues no lo sabía pero no sé si eso entra dentro de hombre yo creo que si en miyazaki de anime no si en miyazaki bueno pelis de miyazaki me gustan mucho y series pues yo que sé empecé con los caballeros de zodiaco en su día y no sé no he visto muchas la verdad he visto de note pues no sé algunas de estas muy muy típicas muy conocidas pero vamos no soy o sea no lo sigo no lo justo no lo seguido pero me gusta vaya dicen por aquí gominales de petróleo es otaku a una persona se ha emocionado en el chat un poquito ni mucho menos no estoy muy perdido en el mundo este me gusta pero no lo sigo pues a mí a mí me pasa que incluso creo que exalto más lo que me gusta de lo que luego veo porque luego tengo muy poco tiempo soy como muy de corazón pero luego de práctica me cuesta mucho saber de hecho vi decía creo que la princesa mononoke es de miyazaki verdad yo ghibli pues la vi hace dos o tres días yo que soy un fraude soy de persona no lo haya visto una película de 1997 creo que es o no pero parecía que la habían hecho antes de ayer eso es una locura la vista ya hoy a 2021 más de 20 y no sé cuántos años después es increíble eso es una locura pero bueno la verdad que pues tienes que ver ser los holmes es un serión hostia como lo voy a apuntar aquí si no la gente del chat que me lo recuerde aquí momento es un poco más para un público más infantil pero pero bueno mola un montón me la apunto me la apunto me apunto eso me apunto el cuento de la criada también que esa es de hbo verdad esa tengo que verla la tengo fichada hace tiempo pero claro ya no va a dar la vida para tanto te puedes poner primero la del cuento de la criada y luego la otra para que se te quite el bajón ah vale es que ya entre tantas plataformas que si amazon prime que si tal bueno que aquí como estamos en tweets aquí somos de corazón de amazon prime de o sea de amazon vídeo ya sabes que aquí estamos en tweets pero que si netflix que si h veo que si disney plus plus que tampoco sabemos cómo se llama o sea la oferta es tan abrumadora que claro y encima si no tienes televisión pues dice a ver cómo lo que tengo es un mini proyector entonces eso es un inventazo vamos entonces los fines de semana hacemos cine en casa y plataformas pues como somos muy aficionados a las películas en esta casa pues pues vemos un poco de todo pues de netflix hbo amazon disney y bueno pues es una gran afición entonces si es verdad que es un poco estresante a veces tanta oferta porque que no sabes muy bien elegir y ahí es lo mismo que me pasa con las plataformas para divulgar que dices jolín si es que yo ya estaba a gusto en twitter para que viene ahora en twitch youtube instagram la nueva red social está que nunca me acuerdo como se llama no cal como se llama nombre a la de pero bueno si también tiktok sí una que es como de charlas en tampoco sé cómo se llama que a ti a ti te habilitaron hace poco en twitter una función parecida a eso de hecho es que todos los días tengo bueno el día menos pensaba aparezco ahí apúntate te aviso y hablamos ahí a ver cómo funciona eso hacemos ahí una charla y bueno pues al final es un poco agobiante porque dices es que no me da la vida para todo y además no es posible estar en todos los sitios a la vez y entonces tienes que elegir y descartar entonces bueno pues al final te quedas con lo que más te gusta a mí la que más me gusta como a ti es twitter y el resto bueno instagram al principio no me gustaba y ahora le ido cogiendo el punto porque básicamente no veo nada o sea publico cosas pero no pero no no soy consumidores instagram entonces por eso me gusta es lo mejor es lo mejor porque te va a ahorrar muchísimo tiempo a él pasó al principio que no me gustaba el hecho ese sobre todo de los stories porque antes los stories no sé no se podían guardar o sea tú ahora puedes guardar algunos si quieres pero eso de que tú publicarás algún contenido y se borrar eso para mí era pero que dices y yo en el blog pues eso cuando escribes en el blog hasta la última coma el punto tiene que estar todo perfecto que no se pierda nada borrar contenido era algo súper loco y bueno ahora pues ha mejorado al final te acostumbras no sé pero bueno te entra ahí un poco con calzador clubhouse mira nos lo dicen por aquí en el chat clubhouse ha visto ventaja de hacer las entrevistas en directo es una club disney sí pues esa pues clubhouse pues es un poco como la función que ha habilitado twitter que lo que hacen ahora las pues twitter instagram es adaptarse a lo que va saliendo pues instagram hizo lo de reels twitter hizo lo de los flits los stories y nada pues al final es un poco eso y a mí lo que me frustra mucho de instagram es que no se puedan poner enlaces que dices pero no compartir algo y no pero no te quejes que tú por lo menos puedes hacer a la gente que deslice los stories los que tenemos y bueno que eso también la gente está perdidísima porque no sabe muy bien lo que hay que hacer para la cuenta con hasta que no tienes creo que son diez mil seguidores no se puede entonces yo ahí no puedo pero bueno no pasa nada yo mando a la gente el enlace al link de la bio que luego se mete una persona dice bueno pues yo por si acaso lo pongo pero bueno hay que acostumbrarse miguel a las nuevas tecnologías que nos deparará pues dentro de cinco años a saber qué redes sociales habrán yo creo que dentro de cinco años y que seguiremos divulgando no tú crees hasta 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 que damos estar en esto de la divulgación en internet yo creo que no habrá fin o tú tienes una fecha de caducidad fecha de caducidad o de consumo preferente establecido pues no yo la verdad que estoy muy a gusto con lo que hago y me gusta mucho así que pues no pienso en el fin correcto pues mira con ese con ese mensaje tan bonito vamos a ir despidiendo esta serla tan entretenida que la verdad que me lo pasa súper bien hablar contigo siempre es un placer y me gusta que no se me quiten esa parte de nervios que estoy nervioso todavía hablando una hora una hora hacer también hablar contigo y ha sido un placer estar aquí y sobre todo que me eches esas flores que vamos parezco aquí yo que sé iba a decir algún famoso pero seguro que digo algún famoso de hace 20 años y dice aquí aquí en plan bueno pero he intentado contenerme espero no haber sido demasiado demasiado pelota pero bueno todo lo que te he dicho y ya sabes que hace tiempo mucha gente que estamos en divulgación no hace falta ser ser muy listo sobre todo siendo tecnólogos donde está cada uno de sus referentes y quien le influencia y bueno la gente que me que me sigue lo sabe perfectamente así que nada simplemente para despedir o vuelvo a recordar pues que tenéis a la venta el libro de de miguel en todos sitios no en librerías de barrio de pueblo también en plataformas digitales amazon etcétera que no te lien con la comida y si queréis hacerlo con un ejemplar pues si os paséis por aquí por tweets vamos a estar haciéndolo hasta final de mes o podéis pasar para más información y os lo recomiendo encarecidamente porque la verdad que el repaso que haces se lo dije también un poco a beatriz hay bueno si me permites como como sumiller de libros de tecnólogos que hagan la review porque los dos me han encantado cada uno tiene vuestro estilo el de beatriz ha leído el de beatriz supongo que si no no todavía no es que no he leído casi ninguno de los que salieron desde que empecé a leer el libro a escribir el libro para evitar que me influyera a su bueno pues lo que decían y su forma de escribir también es verdad no había pensado en eso el de el de mariana garcía de boticaria garcía no lo leía hasta que no ve el libro y de hecho hay frases que son iguales hay hay frases dos o tres frases que son calcadas que parece que las hemos que el libro mío es posterior pero pero bueno es que son frases que encajan que no se pueden decir son como de nuestro lenguaje popular también de divulgación que usamos todo mucho verdad pues y el de vea no lo he leído todavía y el de gema tampoco pero vamos que no me falta mucho para empezar a hacer ya como ya tienes el libro publicado lo puedes hacer nada simplemente cada uno te conserva como su estilo el suyo como también más guía práctica en el sentido que está súper resumido súper esquematizado y el tuyo es oye a quieres aprender aquí lo tienes o sea aquí lo tienes todo estilo gominola de petróleo 100% divulgación pura y dura y mucho contenido de calidad yo creo que resume muy bien pues tu trayectoria de todos estos años no sé si aquí te no recuerdo esto si lo comentaste con jose has usado como referencia algún tipo de para los contenidos de artículos del blog oas creo que has querido hacer como algo completamente nuevo no te has inspirado en la estructura del blog para hacerlo no pues mira me decía mucha gente bueno pues hace años porque no escribes un libro si es que juntas cinco artículos del blog y ya lo tienes y no la verdad es que no no porque si intentas hacer eso no te sale un libro con coherencia porque en el blog escribo de muchos temas diferentes e intentar hilarlos es complicado y además es que cuando te pones yo que estaba estaba acostumbrado a escribir artículos en el blog que son largos pero son cinco mil palabras cuando te pones a escribir un artículo o sea un capítulo para un libro dices jolín si es que escribo y esto no se acaba nunca y no y es que claro escribir un libro ya son palabras mayores porque requiere mucho esfuerzo mucho tiempo porque es muy extenso no es comparable con con escribir cinco o diez o veinte artículos entonces me lo planteé como una cosa totalmente diferente sí que hay cosas de del blog por ejemplo el capítulo del azúcar pues bueno pues está un poco extraído de un artículo que tengo en el blog lo que son las ideas pero vamos más allá de eso pues son cosas escritas expresamente para el blog o sea o sea para el libro quiero decir no es no es un corta pega de párrafos ni ni nada por el estilo yo como lector al menos lo he notado se nota que está escrito desde cero que obviamente sí que algunas partes no que puedes tener como identificadas yo no diría tanto de blog sino mejor de redes de la divulgación porque al final los procesos tecnológicos o el cómo se hace un alimento pues es como es o sea no tiene más más historia pero bueno la verdad que estaba despidiéndome no sé qué estaba diciendo cuando de vuelta a preguntar eso pero lo decía el libro básicamente que está muy chulo que me ha gustado mucho que te doy las gracias como fan de la divulgación y fan tuyo de que lo hayas sacado y que lo disfruto un montón y espero que la gente también lo haga así que nada miguel pues ha sido una entrevista bueno yo lo llamo entrevista porque hay que ponerle un nombre pero una charla una charla amena espero que te haya pasado bien que haya pasado un buen rato y yo encantado mucho me lo pasa súper bien me pasa un rato muy encantador y nada si quiere decir alguna cosa para despedir todo todo tuyo esto a etéreo pues nada aquí una taza que sabe el agua súper bien ojo pero pero bueno esta taza que hay aquí también la doble taza mortal vamos a hacer así choque choque virtual tecnólogo pues mira que qué sorpresa más más interesante pues nada miguel muchas gracias por pasarte por aquí por por estar aquí un ratito con nosotros y a todos vosotros que estés escuchando esto ya sabéis que lo tenéis en spotify en ivox apple web podcast y nada más nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto muchas gracias